Y continuamos, ¿y qué creen que tenemos a Salvador Vera con nosotros? Bienvenido, Salvador. Hola, gracias. Qué bueno que nos acompañas. Y sobre todo para platicar de este evento tan importante que se hace cada año aquí en México, el Pop-Up Experience 2019. Platícanos. Mira, pues hace tres años lo iniciamos. Un proyecto muy noble porque ofrece a la población de manera gratuita un show, un show rápido, como su nombre lo dice, Pop-Up. Y lo hacemos con mucho entusiasmo gracias al mecenazgo de una empresa mexicana, una empresa del ramo financiero, Exitus Capital, que apostó por este formato. Ya llevamos tres ediciones, con esta que próximamente desarrollaremos en el Conservatorio Nacional de Música el próximo domingo 8 de septiembre. O sea, que este domingo. Yo creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, el apostar por eventos culturales y de entretenimiento sano, como es Pop-Up México. ¿Cómo se da la iniciativa hace tres años para crear este proyecto? O sea, ¿a quién se le ocurrió la idea? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Quién dijo, yo quiero regalarle esto a México? Porque finalmente es un regalo, ¿no? Sí, bueno, pues fue la complicidad de este gran mecenas, que es el director y creador de esta empresa, Exitus Capital, junto con el director de Most Wanted Group, un chico también muy dinámico, que se dieron a la tarea de idear alguna propuesta, como bien lo dices, para regalársela a México en estos momentos. En estos momentos y en realidad en toda la historia de México, que la promoción cultural es algo muy importante, la cultura y el arte es algo que nos distingue en todo el mundo. Y bueno, finalmente tenemos en el escenario este año gente importantísima de los escenarios internacionales, a Elisa Carrillo, que es la gran bailarina mexicana que vive en Berlín. Tenemos a Jorge Viladón, un pianista que vive en Europa y que está triunfando también en los grandes escenarios del mundo. Y tenemos unas propuestas de, bueno, tenemos una chelista sueca que va a acompañar también a Jorge Viladón y tenemos unas propuestas de jóvenes promesas de los escenarios, una pianista, María Hanneman, y dos hermanos, que son los hermanos Aisha, que viven en Veracruz y que son gente muy joven, son unos chicos de 14 y 16 años, una chica y un chico, en el piano y en el violín. Entonces es una propuesta completa. Tenemos una propuesta de artes visuales con artistas de gran renombre y aquellos que están en el camino de buscar un posicionamiento muy grande en las artes visuales. Y bueno, pues eso es lo que estamos proponiendo. Es un evento de primer nivel, de verdad es que creo que también justamente acompañando a lo que dice Majo, necesitamos creo que en nuestro país y sobre todo aquí en la ciudad, distraernos un poquito y qué mejor que con la cultura y además con niños prodigios, con personalidades tan importantes, mexicanos, no mexicanos, artes visuales, de todo un poco, ¿no? O sea, realmente es una maravilla. De todo un poco y el formato que fue creado hace tres años, en el que estuve muy involucrado en su creación, pues era finalmente ofrecer una propuesta rápida, intensa. Pensamos mucho de cómo se llamara, etcétera. Y bueno, dimos con este formato que año tras año, como todos los proyectos, se ha ido perfeccionando. Y este año, bueno, pues en el momento en que salimos a medios, olvidate por qué, pues como es una entrada gratuita que se tiene que registrar a través de una plataforma que es cdticket.com.mx, bueno, pues volaron las entradas. O sea, ya no vamos a conseguir. Fíjate que yo creo que hay muy poquitos, o sea, si la gente se apresura, se mete a la plataforma y mucha gente pregunta, ¿y si llego al conservatorio, podremos? No, por cuestión de orden, pues es un auditorio de 1,100 localidades. Claro, hay que pre-registrarse. Hay que pre-registrarse, pues en realidad no es un pre-registro. Tienen, en el momento en que tú te metes a la plataforma, obtienes tu boleto, tu pase, y llegando al conservatorio, pues ya no me hace. Y me imagino que están limitados, ¿no? O sea, yo no puedo entrar y comprar 45 boletos, así para mí, toda mi familia. No, pues no. Tu fiesta privada. Sí, sí, sí. Porque aparte no están a la venta, o sea, solamente te piden un registro. Entonces te dan dos, hasta máximo dos por registro. Por persona. Oye, Salvador, cuéntanos algo. ¿Qué ha habido en las ediciones pasadas de Pop Pop México? Pues mira, tuvimos la primera edición, las dos ediciones anteriores las hicimos en el ex convento de San Hipólito. ¡Ay, qué bonito! Muy bonito, un lugar, pues también con una gran historia. Y tuvimos a Michael Neiman en la primera edición, junto con Elisa Carrillo, que ahora regresa con nosotros. Ya es consentida. Ya es consentida. Tuvimos en la pasada edición a Danza también. Tuvimos a una compañía mexicana que se llama No Words, a Mexico City Ballet. Tuvimos a un pianista mexicano que vive, mexicano olivanes que vive en Francia, Graichi. Entonces, bueno, pues hemos tenido como una propuesta. Tenemos a, tuvimos a Daniela Liebman, también una gran pianista jovencita mexicana que está triunfando en el mundo. Entonces, en fin, ha sido como un completo manjar de arte. Claro, muy variado. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que este evento nunca se detenga, además de asistir? Pues mira, creo que el formato nos permite para el siguiente año transitar hacia otros territorios. Es muy importante la gestión que hicimos con la iniciativa privada. Eso es lo más valioso. El que esta empresa haya apostado por un, por decir, yo le regalo a México esto con este formato que ustedes idean. Ustedes son los directores artísticos. Bueno, díganme cómo lo hago. Entonces, bueno, esa fue la orientación y así lo hicimos. Yo creo que lo mejor que podemos esperar es aplaudir este tipo de iniciativas y, pues, lógicamente apoyarlas desde sus posiciones, desde sus ámbitos de comunicación sería padrísimo. Oye, Salvador, con respecto a los talentos que se presentan cada edición en Pop-Up México, ya nos estabas contando, hay talentos que ya son muy reconocidos internacionalmente, que tienen premios y demás, y hay otros que son prodigios. ¿Cómo se hace la selección de las personalidades que se van a presentar en cada edición? Pues, mira, tenemos un, nosotros internamente creamos un consejo de programación en el cual vamos eligiendo las propuestas. En este caso, las propuestas de los niños talentos que van despuntando fueron una propuesta de la Dirección del Conservatorio Nacional de Música, pues, esta gran institución que ahora nos acoge, esta gran institución de, pues, de promoción de la música desde 1866, cuando fue creado el Conservatorio Nacional de Música, y que ahora, bueno, está en un inmueble fantástico en Polanco. Entonces, esta propuesta de estos jóvenes talentos fue una... que salió del propio conservatorio. Y qué importante, porque creo que ahora y más en estos días por redes sociales podemos estar compartiendo constantemente, a lo mejor, niños prodigios, pero de otro país, de Estados Unidos, de Europa, pero aquí también los tenemos, y es bien importante primero conocerlos, y qué mejor que en este tipo de eventos, e investigarlos, ¿no? Para poder tener el conocimiento y mejor compartir esos videos, de nuestra propia gente. De nuestra propia gente. La propia Elisa Carrillo fue una bailarina, pues, muy jovencita, que viajó a Europa y se fue a perfeccionar su talento, y finalmente, bueno, muy joven, irrumpió en los grandes escenarios, y ahora es la gran bailarina consolidada en todo el mundo, ¿no? Sí, total. El propio Isaac Hernández también pasó algo similar. Entonces, esta gente que ahora nos está identificando en el mundo, pues, es muy importante saber que tras de sí, bueno, vino una gran formación de las instituciones de México, que los formaron, y que finalmente después se van, ellos tomando su camino con ayuda de la iniciativa privada, de proyectos independientes, etcétera, es su propio, pues, caminar, ¿no? Entonces, para entender, digamos, el sábado es un foro en donde todos estamos sentados, o sea, no es un festival, ¿no? Y podemos ver música, danza, artes visuales, ¿pero sucede todo al mismo tiempo, o va por actos, o cómo funciona? Fíjate que sí, es un formato, en realidad convencional, con algunas variantes, es decir, la sede es el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, que es el auditorio más grande que tiene el propio conservatorio, es de 1.100 localidades, dentro su sede es la presentación de Elisa Carrillo, de Jorge Vila Doms, de Cristina Winiarski, que es la chelista, de los niños Prodijo María Haneman y los hermanos Aisha y Corona. Pero cada uno es su show. Cada uno es su show, sí, se va intercalando. Y en el vestíbulo del auditorio, tenemos la propuesta de artes visuales, para que en el momento que ustedes ingresen, de hecho, tenemos, hemos platicado con el conservatorio para poder que la obra de estos artistas visuales pueda permanecer algunas semanas en el propio vestíbulo para que los propios estudiantes del conservatorio y la gente que quiera ingresar a verla, pues tenga acceso a eso. ¿Cuánto tiempo va a estar? Eso sucede algunas semanas, yo creo que un mes aproximadamente, la obra de artistas visuales. Buenísimo. ¿Y esta es solo un día? Es solamente un día. ¿Y la duración? Pues dos horas aproximadamente, no más. Ok, sí, es pequeño. Es pequeño, es un formato pequeño, es domingo por la tarde. Buenísimo. Entonces también es una propuesta un poco... ¿Familiar? ¿Familiar? Sí, sí. Sí, se puede decir ir a comer por ahí, y después te vas al evento, ¿no? Y dime, hablando de planes, Salvador, ¿hay plan para recrearlo el próximo año? O sea, ¿para hacer de esto algo regular? Sí, 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 de hecho, pues esta es nuestra tercera edición, creo que vamos por más, y también queremos ir en otros, algunos estados tal vez les interese hacer un formato similar, esto ha sido en la Ciudad de México, pero estamos en eso un poco tratando de ver hacia dónde caminamos con los estados, de la mano, un poco... Para el 2020, ¿cuál sería el plan? ¿Ya lo han pensado? Pues no aún, como de manera precisa, tenemos ahorita la prioridad, que es una semana más y esto, pero sí hemos ya platicado con algunos talentos, un poco pensando en que se pudieran llevar a la mesa de la programación y decidir si es conveniente o no. Es que me imagino que a veces algo que te lleva todo el año planear, ¿no? Sí, es una planeación fuerte, sí. Ya para terminar, en tu opinión, ¿talento mexicano para poder brillar tiene que irse del país o no? No necesariamente. Perfecto. ¿Ya tenemos más apoyo cultural, ya tenemos más apoyo para los talentos, ya sea en música, ya sea bailarines, en todos los aspectos? No necesariamente tienes que irte al extranjero, yo creo que las instituciones son absolutamente sólidas y han mostrado la formación artística en muchos casos, el mismo caso de, vuelvo a los mismos dos ejemplos, el de Isaac Hernández y el de Elisa Carrillo, que han sido dos ejemplos internacionales que ahora están, bueno, en este, pues hasta arriba de todas las... Y formándose en México y eso es algo de lo que debemos estar súper orgullosos. Con una formación sólida en México, el caso de Elisa Carrillo, bueno, pues surgía de las instituciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de la formación artística del propio instituto, entonces creo que es algo muy importante. Sí, en México hay muchas instituciones y sólidas instituciones para formar, pues, los grandes talentos, incluso, pues, hablando de la televisión, que es el entretenimiento, también nosotros somos formadores desde la bancada de, pues, de, por supuesto, las empresas que han trabajado a lo largo de muchos años el tema de los medios y, pues, el entretenimiento, ¿no? Y eso es reconocido en todo el mundo. Vamos por buen camino, entonces. Yo creo que sí, digo. Vamos excelente. Vamos bien, pero bueno, finalmente siempre hay cosas que perfeccionar y... Perfecto. Siempre se puede ir mejor. Entonces, nuevamente, la invitación para toda la gente que nos ve, por favor, repítenos la fecha, el lugar y dónde conseguir las entradas. Pues, es el próximo domingo 8 de septiembre a las 7 de la noche en el Conservatorio Nacional de Música. por favor, para poder acceder al evento. Es importantísimo que se metan a la página www.cityticket.com.mx y, pues, ahí adquieran su pase. Es gratuito, pero si ya no hay, bueno, pues, desafortunadamente se han acabado por la demanda. Para el 2020. Para el 2020. Así es, los invitamos. Está buenísimo. Felicidades por ser un evento gratuito también, ¿no? O sea, tanta calidad y totalmente un regalo, como le decíamos, para todos los mexicanos. Así que, gracias y felicidades. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, pues, vámonos con Pablo que nos tiene más sorpresas del otro lado del estudio.